hay gente nintendo y shop oficialmente nintendo se ha mencionado y ha dicho que cierran las tiendas más o menos en mayo creo de 2023 tenemos tiempo todavía para recapitular para descargar lo que tengamos que descargar aunque siempre estará ya sabéis vosotros una forma no legítima de hacer descargar todo lo que queráis en esas consolas ya que no están sacando pues nuevos títulos ni nada físicamente así que bueno la preservación de los videojuegos es un tema que le duele a mucha gente no porque claro se van a perder muchos juegos que sólo se lanzaron digitalmente y mucha gente sigue manteniéndose firme muy duramente que el formato físico pues es el mejor ante estos casos pero claro aunque tú compres formato físico siempre está el juego que solamente se lanzó digitalmente y moriría sí o sí a no ser que tú haga te hagas con él o comprándolo ahora mismo o en un futuro cuando esté cerrado pues te lo descargues de forma no legítima vamos a hablar de esto y gente la cosa está así gente hasta mil juegos más o menos sólo digitales ya no estarán disponibles para su compra cuando nintendo cierre definitivamente las tiendas de ui y 3ds el próximo año por estos motivos gente hay muchos usuarios que siguen pensando y se mantienen firmes en que el formato físico es lo mejor la preservación de los videojuegos es sin duda alguna pues un punto importante para el jugador y comprador pues de videojuegos no es una lástima por el gran número significativo de juegos de ishop que sólo se lanzaron digitalmente y claro una gran parte de esos títulos eran exclusivos de la plataforma de nintendo y son estos mismos los que efectivamente desaparecerán para siempre pero recuerdo que hay formas no legítimas de hacerse con ellos y poder de seguir descargando siempre todo ese contenido aunque mucha gente no le gusten esos métodos lo más importante es que todas las compras que nosotros hayamos hecho anteriormente vamos a poder seguir descargando lo en un futuro o sea ahí no pasa nada el problema es que a partir de marzo de 2023 ya no se podrá comprar juegos en las ishop de wii y 3ds así lo anunció nintendo esta semana oficialmente pero bueno hay un problemita ya que la fecha límite hasta que las tiendas se vuelvan inaccesibles es efectivamente mucho más temprano que eso ya que a partir del 23 de mayo de 2022 ya no se hará posible usar tarjetas de crédito en las tiendas y a partir del 29 de agosto de 2022 ya no será posible usar tarjetas ishop para agregar fondos o canjear sea va menos todavía no según los propios datos del ishop de nintendo hay 842 juegos digitales de la wii actualmente disponibles para descargar en estados unidos 838 en europa y 684 en japón hay muchos juegos estas cifras por supuesto incluyen versiones de descarga de juegos minoristas y títulos de consola virtual así que si quitamos esos juegos se quedan alrededor de 450 juegos digitales del ishop en europa y américa que ya no estarán disponibles después del cierre de la tienda el impacto del cierre del ishop es mayor en 3ds obviamente debido a su biblioteca de juegos es mucho mayor según los datos del ishop de nintendo 3ds hay 1331 juegos digitales disponibles para comprar en japón 1075 en europa y 1099 en américa o sea bastantes juegos esto incluye títulos de la consola virtual obviamente y títulos minoristas con versiones digitales o sea sin contar estos poco más de 600 juegos se eliminarán para siempre de la ishop de 3ds para siempre eso está clarísimo después de todo hay gente que parece no preocuparse por esto ya que hay formas no legítimas de hacerse con todo este contenido la pregunta que me hacen es si las free shops como en un split etcétera seguirán funcionando yo creo que sí ya que nintendo está obligado a dejar los juegos con los servers abiertos con los juegos que toda la gente ha comprado para que la gente siga descargando los eso está claro no nos olvidemos de los juegos retro de consola virtual que también desaparecerán esto incluye 70 juegos de gameboy advance por poneros un ejemplo ninguno de los cuales estará disponible en switch tal como está la cosa a menos que nintendo agregue una aplicación gba a switch online o yo que sé antes de crecer en las tiendas sería una posibilidad pero lo dudo los únicos juegos retro proporcionados por nintendo serán los disponibles en las diversas aplicaciones de switch online con lo que yo veo de momento como veis gente por una parte es triste ya que pues se van videojuegos pero bueno es normal ya que un sistema que bueno tienen sus años ya y claro todo evoluciona como nosotros una cosa que me gusta añadir es el tema de pokemon picros que es un juego que se encuentra de forma gratuita en algunas regiones la cual se utiliza en esta consola para hackearla de una forma bastante sencilla dentro de lo que cabe y bueno también va a desaparecer ya que es un juego del ishop posiblemente la encuentres por internet en algún lado del inframundo no lo sé no me acuerdo nunca me he puesto a buscar este juego por internet ya que estaba actualmente en la ishop pero bueno desaparecerá nos implicará pues tener que hacer un paso más a la hora de modificar nuestras consolas pero gente hasta aquí el vídeo me gustaría que opinarais sobre el cierre de la ishop las estabais utilizando no las utilizabais dado que estos sistemas se pueden acceder a todo el contenido sin tener que pasar por caja que esto sé que a muchos de vosotros pues os gusta pero bueno siempre está la gente que hace uso de estas stories de forma legítima yo incluso como habéis visto pues en la ishop de wiiu tengo incluso todavía cinco euros por ahí tirados de saldo que he comprado a veces varios videojuegos de ahí digitales y nada será una lástima todo esto pero el tiempo pasa las cosas las consolas lo material lo físico todo se hace viejo todo cambia y tenemos que adaptarnos a ese tipo de cambios así que nada gente que tengas un buen día espero vuestro comentario y nos vemos gente